Soy el diácono Trinidad Guadarrama de la Diosa de Fresno y estoy aquí precisamente para apoyar al Ministerio Unidos por Cristo y María, al cual yo les mando la invitación especialmente para que apoyen a esta, vamos a decir, esta oración de parte de la Iglesia, sobre todo en las campañas que tienen cada mes, ¿verdad?, aquí en Modesto. Y es bueno trabajar perseverante para la Villa del Señor. En los 18 años que tengo ya como diácono, estoy sirviendo ahí en el Sagrado Corazón, pero me gusta apoyar a las demás organizaciones católicas para bien de nuestra comunidad, el cual yo hoy hago este llamado para que apoyemos todos en lo que podamos. Recuerde que siempre el Señor nos da el ciento por uno, así es que estamos ahorita haciendo esta campaña cada mes para poder ayudar a los gastos de esta bonita organización católica, ¿verdad? Y el teléfono a llamar en cabina es al 209-225-2317. Y esto se hace cada vez en esta campaña. Voy a repetir el número, es 209-225-2317. Ese misterio es unidos por Cristo y María. Así es que de todo corazón les invito para que nos apoyen. Yo teniendo una bonita experiencia el día de hoy, sobre todo en la oración, sobre todo por las necesidades que tenemos en nuestro pueblo, eso es muy buen motivo por el cual debemos ayudarnos unos a otros, unos orando, otros cooperando, y los invito pues a apoyen a este ministerio dentro de la iglesia católica. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.